Cuasar TV, las noticias de Michoacán Un saldo preliminar de 14 personas muertas y dos policías federales heridos dejaron este miércoles cuatro enfrentamientos en los municipios de Mújica y Gabriel Zamora, Michoacán entre grupos armados y elementos de la Policía Federal, Estatal y el Ejército Mexicano Los hechos se registraron al filo de las 14 horas El primer suceso fue en Charapendo, municipio de Gabriel Zamora donde elementos de la Policía Federal se enfrentaron a balazos con presuntos sicarios con saldo de 7 presuntos delincuentes muertos y un policía herido Más tarde, en otro suceso, elementos de la Policía Estatal y Federal que circularan por la carretera Apaxingán-Cuatro Caminos fueron agredidos por un grupo armado Ahí murió un presunto sicario y un policía federal resultó herido Más tarde fueron encontradas muertas otras 8 personas en Apaxingán Para Cuasar TV, Sandra Saenz No hay garantías de seguridad para los pobladores de Tepalcatepec, Michoacán ante la presencia de integrantes de la Guardia Comunitaria cuyo origen se desconoce y que operan con armas exclusivas del Ejército señaló el alcalde Guillermo Valencia Reyes Aún sigue la presencia de estos grupos armados Quiero decirte que hay una tensa calma La situación aún es de incertidumbre No se puede garantizar la seguridad de nadie mientras haya recorriendo el municipio grupos de gente armada, de civiles armados El edil de extracción PRIista reveló que más de 40 integrantes de ese grupo perciben un sueldo pero dijo desconocer quién otorga el pago Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez En el municipio de Apaxingán, Michoacán prevalece un ambiente de tensa calma debido a la situación que se vive con las guardias comunitarias que operan en el ayuntamiento vecino de Buenavista Tomatlán señaló el presidente municipal Uriel Chávez Apaxingán está tenso pero sí en nuestro municipio sí es un poco incómodo, desagradable saber que un municipio vecino tiene problemas ver a un presidente municipal que estaba haciendo bien las cosas no está en su oficina, no está trabajando eso retrasa el desarrollo de ese municipio sí es lamentable pero bueno, tenemos que seguir adelante no tenemos que bajar la guardia el alcalde de Apaxingán informó que la seguridad está a cargo de 250 elementos municipales incluso para cuidar a los policías de Buenavista que se encuentran en calidad de refugiados con información de Miguel Ángel Sánchez informa Cuasar TV La Universidad Vasco de Quiroga recordó otro aniversario luctuoso de su guía espiritual en una ceremonia que tuvo lugar en el Jardín de las Rosas y donde el arzobispo de Morelia, don Alberto Suárez Inda fue el orador Su arecina dijo que no se debe pensar solo en función de su actividad episcopal porque entonces su vida y su obra puede quedar desfigurada su dilatada actuación laical y episcopal tiene el inconfundible sello de unidad de vida que supo mantener su vida en fe en medio de sus ocupaciones ordinarias informó ya que el ingüerta Ante la información parcial y a cuentagotas que ha surgido sobre el estado de salud del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa Cuasar TV realizó una investigación periodística que pretende informar a la sociedad sobre la salud de un personaje público que dirige los destinos de un estado y que recientemente aceptó que será sometido a una operación de un órgano además de las visitas al Instituto Nacional de Nutrición que el propio Vallejo reveló se sabe que ha acudido a consultar especialistas de un hospital de Estados Unidos especializado precisamente en enfermedades del hígado y que ahí es donde será sometido a una operación de acuerdo con los síntomas que han sido públicos cuando el gobernador ha aparecido en eventos oficiales estos coinciden con una rara enfermedad del hígado llamada el mal de Wilson El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa deberá informar al Congreso del Estado el tiempo que permanecerá ausente por segunda vez para atender su salud y quién quedará a cargo del Poder Ejecutivo planteó el líder de la bancada del PAN, Alfonso Martínez expuso que se requiere claridad en el tema de la salud del mandatario estatal Necesitamos que se hable con claridad cuál es la ausencia que tendrá el gobernador quién estará a cargo para que en base a esta información podamos tomar decisiones Informó que aún no se cumple el primer tercio de gobierno por lo que en caso de que el mandatario se separara de su cargo antes de que concluya el mes de abril por ley se tendría que convocar a elecciones extraordinarias Para Cuasar TV, Dulce Arriaga Luego de tres días de mantener tomadas las instalaciones de la Secretaría de Educación de Michoacán trabajadores administrativos de la delegación de 3-6 determinarán liberar el inmueble tras la promesa del gobierno estatal de liquidarles el 25 de abril tras la promesa del gobierno estatal de liquidarles el 25 de abril el pago atrasado de resonificación y parte de su aguinaldo Por la parte oficial que fue el Secretario de Finanzas y es nuestro Secretario de Educación construida el día de ayer para que soltemos, dejemos, desistamos de este paro siempre y cuando tengamos en efecto la certeza de cobrar nuestro cheque el día 25 de abril es esa Esto lo vamos a dejar plasmado en un documento Aunque el Consejo a favor de la liberación de las oficinas centrales de la C se logró poco antes de las 14 horas de ese miércoles será hasta las 9 horas del jueves cuando sean abiertas las puertas del edificio Con información de Sandra Sainz Informa Cuasar TV Las escuelas de educación básica de Michoacán no suspendieron clases pese a que una representación de al menos 5 mil maestros de la CENTE participaron en México en una marcha nacional en apoyo al Magisterio de Guerrero además de entregar amparos contra la reforma educativa y para conmemorar el 94 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Efectivamente hay una marcha en México pero es representativa nosotros seguimos laburando normalmente cotidianamente nosotros si le damos atención a los alumnos En los próximos días se dará a conocer la fecha exacta en que Michoacán se sumará el paro indefinido de labores que ya lleva a cabo desde hace más de 45 días el estado de Guerrero Para Cuasar TV Sandra Sainz Por segundo año consecutivo la Universidad Internacional Jefferson de Morelia celebra el Día de la Familia Jefferson en el marco del 30 aniversario del plantel educativo y el 270 natalicio de Thomas Jefferson Y el Día de la Familia Jefferson es de vital importancia para nuestra institución ya que conmemoramos el natalicio de Thomas Jefferson el día 13 de abril año con año se hacen estas actividades A partir de hoy y hasta el próximo viernes se desarrollarán actividades académicas deportivas talleres y conferencias en las que participan los 500 alumnos con los que cuenta la Universidad Internacional Jefferson Con información de Miguel Ángel Sánchez Informa Cuasar TV Un total de 16 grupos escolares instalaron talleres temáticos a nivel bachillerato y licenciatura de la Universidad Internacional Jefferson de Morelia Los alumnos pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en el aula Claro, tenemos cuatro ejes de formación eje de participación ciudadana eje de ecología eje de formación académica y cada uno de estos ejes los grupos fueron desarrollando actividades La licenciatura en Comercio Internacional presentó el proceso de la exportación en otro taller se mostró la química que puede ser divertida A través de los talleres los jóvenes ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso escolar esto se realizó en el marco del 270 aniversario del natalicio de Thomas Jefferson Con información de Miguel Ángel Sánchez Informa Coasar TV En lo que va del año en las zonas rurales de Michoacán se han presentado 2.152 casos de picaduras de alacrán En Morelia se han atendido 29 Especialistas del IMSS alertaron a la población a tomar precauciones en esta temporada de calor como eliminar todos los escombros en los alrededores de la casa para evitar que el bicho se refugie y reproduzca y se convierta en un criadero El IMSS cuenta con un stock de 4.000 frascos de suero anti alacrán pero al año se utilizan cerca de 25.000 frascos Los grupos de mayor riesgo en la zona rural son los niños agricultores y albañiles pues los alacranes se anidan debajo de piedras tabiques y madera Con información de Dulce Arreaga Informa Coasar TV Coasar TV Las noticias de Michoacán